No sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, si al compartir. No al saqueo, si al compartir. No al saqueo, si al compartir. Por la salud, protección, paz y fraternidad de nuestra comunidad. Por la salud e intenciones de nuestros bienhechores. En especial por Conrado Terán, Jesús María Machado, Silvio Chacón, Andy Davalillo, Fe Mirna de Cuello, Gilberto Belloso, Álvaro Castillo Sepenfeld, Linda Levain, Hernán Zambrano, Edgar Farot, Rafael Machado. Y por todos los que nos ayudan con las necesidades de nuestra parroquia. A Dios Todopoderoso, a San Antonio María Claret, al Espíritu Santo, San Onofre, San Judas, San Benito, Santa Eduviges y San Miguel Arcángel. Por la salud, intenciones, bienestar, estabilidad y éxito de Orlando Duarte, Isabel López, Isabela, Maribel y familia Gobea Hernández. A Jesús Sacramentado y Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, por la protección, salud, bienestar y paz de una familia. Por el éxito en todos sus proyectos. Por la prosperidad de la familia Adrián Zafinol. Por las intenciones de Wendy García y los proyectos de la empresa Covil Partners Supply. A Jesús Sacramentado y la Santísima Virgen, por la sanación del hogar de Armando y Meriana. Por la paz espiritual, unión y recuperación del amor de familia. A Jesús Eucaristía, por la salud, estabilidad, bienestar emocional y logro de los proyectos de Carlos Rodolfo. A la Santísima Trinidad, por la protección, unión, conversión, perdón, salvación y proyectos de trabajo de las familias. A Jesús Medina Hernández, Hernández Rodríguez, Hernández Villalobos, Hernández Montiel, Morán, Hernández Polanco y Medina García. A Dios por todos los sacerdotes, diáconos y laicos comprometidos. Por la paz de nuestro país y por la salud del mundo entero. Al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen de Chiquinquirá, por los proyectos de trabajo de Tecnorrin, Maracaybo y Ecuador. Por Eury Maroquendo, Carlos Tridente, Yanely Bermúdez, Jimmy Gerardo y Jorge Labrador. Y al Corazón de Jesús, por el viaje de María Francisca. Por la salud, a Dios, Jesús sacramentado, Jesús de la misericordia, al Sagrado Corazón de Jesús, a Nuestra Señora de Chiquinquirá, al Divino Nillo, a Carlos Acutis y al Beato José Gregorio Hernández. Por la salud y pronta recuperación de los niños, Mérida Stensen fue un mayor, Ian Matías y Luciana Chiquinquirá. Por la salud del presbítero José del Carmen Escobar, de Meriguerra, Melida Luzardo, Oscar de Jesús Luzardo, Antoneido Ferrer, Salma Richani, Victoria Rizón, Delquis Yepes, Arianna Díaz, Jenny Parra de Urdaneta, Olga de Peñaranda, Diana Ángela Germano, Cecilia Moreno, Jean Piero Bonella, Julio Maño, Damaris Huelvas, Miriam Camacho, Bianca, Yeleandri García, Ricardo Azar, Cecilia Bermúdez, Víctor Rodríguez, Luz Dolores Pérez, El Adenano, Irama Fernández, Juana Ramón Agil, Ledis Lucha Parro, Hugo Javier, Emérita de Castillo, Ciro Ángel Navarro, Isabel Carrullo de Miquilena y por las familias Oquendo Labrador y Labrador Medina. A San Expedito por la salud y próximo embarazo de Victoria Eugenia Machado de Coronado. Al Sagrado Corazón de Jesús por la salud y recuperación de Kay Browning, María del Carmen Salas Ávila y José Ángel Bracho. A Jesús de la Misericordia y al Beato José Gregorio Hernández por la salud y pronta recuperación de los enfermos con COVID, por la protección de todo el personal de la salud y por la salud de toda la humanidad. En acción de gracias a Dios, al Santísimo Sacramento del altar, al Espíritu Santo, Jesús de la Misericordia, San Miguel Arcángel, Nuestra Señora de Chiquinquirá, San Expedito, San Judas Tadeo, al Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a los Arcángeles San Miguel, San Rafael, San Gabriel, al Ángel de la Guarda y al Beato José Gregorio Hernández por interceder en favores concedidos y por su protección. Por los proyectos e intenciones de Mayerling Kennedy y de las familias Caguanchami y Salas Colombo. A Nuestra Señora de Chiquinquirá por la salud, bienestar y proyectos de Julieta Caguán, de Giancarlos y Sonia Zabati, de la familia Caguán, sobrinos y amigos. A Dios, al corazón de Jesús, a Jesús de la Misericordia por los cumpleaños de Jaime Alvarado, Fran Herdodi Barbosa, Sibeida Quintero y Nelson Dugarte. Novenarios, en el primer día, Freddy Miquilena y Yuli Fernández. En el segundo día, Carmen Victoria Pirela de Quintero, Jesús Bracho Arrieta, Ana Antonelli de Adivinola, Alberto Rosales Medina, Cira Griseira Landino. En el tercer día, Blas Ramón Valero, Ángel Enrique Hernández Villalobos, Darío Surbarán Dávila, Hermágoras Prieto y José Ramón Arapé. En el cuarto día, Juan Manuel Díaz, Lisbele Beatriz de Álvarez, Richard Enrique Guerradún y Ercilia María Baracho de Fernández. En el quinto día, Ligia Angarita, José Hilario Villalobos, Carmen Elena Ruiz de Subero, Bertila Barrios, María Zenaida González, Omaira Teresa Comero Glugo, Leopoldo Mauricio Betancur Andrade y Blanca Margarita Saavedra de Vilches. En el sexto día, María Eugenia Salas Auber, Paula Cristina Acevedo Basaitis, Ender Alexis Ríos y Trina Elena Bastidas de Ferrer. En el séptimo día, Miguelina del Carmen Vicuña de Padilla, Antonio José Núñez Troconis, José Pladano y Luz Nelly María Sánchez. En el octavo día, Carmen Josefina Mateus Briceño, Antonio Barroso, Jorge Pachano Olivares, Doris Roberts Brown y Blanca Saavedra de Vilches. En el noveno día, Giuseppa Cerauto, Fedele Chire, Rosa Ríos Arteche de Huerta y Jorge Alberto Manrique Centeno. Por nuestros fieles difuntos, Alberto Velázquez, Amílcar Villalobos, Ana Morales de Aparicio, Ana Llanes de Salaverría, Andrés Soto Rizón, Angélica Larza, Ángeles Villarroel Fernández, Anita Ríos de Áñez, Antonio Cafonchelli, Antonio Salas, Armando León, Audio Amiro Sánchez, Augusto Faría, Aura Cecilia Morillo de Hortigosa, Bachir Caguán, Campos Elías Ramírez, Carlos Colombo, Carlos Tarsinián, Carmen de Reyes, Carmen Marín de Acosta, Celina Esis, Daís del Rosario Ferrer, primer mes, David Farías, David Vázquez, Derrick Enrique del Moral, segundo aniversario, Doménico Lombardi, Elio Guerrero, Elisa de Salas, Elvia Pirela, Enma Carrasquero, Emperatriz Zavala, Ender Salas Díaz, Ena de Vargas, Estelio de Jesús Gil, cuarto mes, Euro Romero, Eva Huerta de Romero, Evelia Severein, padrón, tercer aniversario, Fabiola Azuero, Fania Aparicio, Fernando Rincón Canán, Fernando Urdaneta Parra, Fiorella Balsán, Florencio Saturno, Francesco Gonella, Francisco García, Francisco Lombardi, Francisco Lugo, Gary Meléndez, Giovanni Negrón, Gerardo Lombardi, Germán Méndez Suárez, Gilda Meléndez, Gregorio Cuello, Gregorio de la Rivera, Guillermo Meléndez Badel, Guillermo Meléndez Pérez, Aide Farías, Aide Méndez de Machado, Eberto Farías, Héctor Peñaranda, Humberto Mateus Castillo, Humberto Quintero, Irene Barbosa de Atencio, sexto mes, Irma de Faría, Isabel de Bracho, Isaías Moreno Vargas, segundo mes, Ivón Barbosa, Yénica Juan, Jesús Enrique Rosario, Jesús Márquez, José Antonio Contreras, cuarto aniversario, José Cardoso, José de Jesús Áñez, José Delgado, José Ignacio Saavedra, Juan María Rubier, Juan Meléndez, Juana Rincón, Julia de Belloso, León René Machado, Lesbia Bravo de Velasco, Lisbeth Platy de Oviedo, octavo mes, Luchano Michiqué, Luis Alfredo Atencio, Luis Bracho, Luis Castillo, Luis Gerardo Rangel, Luis Machado, Margarita de Besca, Mari Pirela, María de Azuero, María de Rubier, María del Carmen Fernández, María Gabriela Chumaceiro, María Gabriela Urdaneta, María González de Lima, María Nava de Perozo, segundo mes, María Victoria Suárez, María Flor Vargas, Mario Carícola, Mario Lizarzábal Barbosa, Mario Lizarzábal García, María Isabel Camel de Torres, Marlene Garrido de Acosta, Mauricio Hernández, Mayra de Tarcinian, Melania Garelis, Meli de Elena Pirela, Miquel Ecepede, Mirucha de Farías, Montgomery Rodríguez, Nélida de Garófalo, Nelly de Meléndez, Nelly Larreal, Nelson Rincón Salinas, Nerva Tencio de Duarte, Néstor Balzán, Nicole Salas, Nilda de Rincón, Nina Zuleta, Niria de Cayama, Omar Contreras, Orlando Guijarro, Orlando Rangel, Osman Ramírez, Otto Finjaver, Ricardo Neumann, Roberto Azuero Barberi, Roberto Baitiner, Salvador Garófalo, Santiago Gómez Vesga, Selma Erdódi, 18 años, Simón Andrades, Teresita Farías, Valentina Castillo, Wolfan Andrades, Yolanda de Paez, Jordi Gómez Danchez, Giovanni Andrades, Zulima Boscan de García, y por los difuntos de las familias, Hernández Miliani, Dávila Matute, Correa González, García Delgado, Medina Brown, y Robertis García, por las almas más necesitadas de oración, y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la celebración eucarística del martes de la vigésima séptima semana del tiempo ordinario. Desde el Templo San Antonio María Claret, saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia. Hacemos extensivo nuestro saludo a quienes nos siguen por nuestras redes, por Instagram, YouTube y Twitter, a través de la cuenta arroba padre Claret, y por Facebook, a través de la cuenta parroquia padre Claret. La liturgia de este día nos revela que cuando se trata de nuestra relación con Jesús, es necesario escoger correctamente nuestra prioridad. Debemos elegir la mejor parte, escuchar y aprender más del Maestro, buscar las riquezas de sabiduría que están en Él, para ser verdaderos discípulos y poder servir a los demás. Dispuestos a escuchar la palabra del Señor y entregarla con amor a nuestros hermanos, iniciemos nuestra acción de gracias. Recibamos a nuestro párroco, Ovidio Duarte, quien preside. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desborda los méritos y deseos de los que te suplican, derrame sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo primero. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnecidamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo y por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir ni siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era, el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 138 Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. Amén. Amén. Aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por aclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas en el capítulo 10, versículos del 38 al 42. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta, lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy nos presentan estos personajes controversiales. Comenzando por Pablo, que sabemos perfectamente bien que fue un perseguidor acérrimo de los cristianos, que llevó, como bien sabemos por la historia, al Coliseo y al Foro Romano a muchos, pero a muchísimos cristianos, y les dio muerte. Un día camino a Damasco, cayó del caballo, quedó ciego y luego en Damasco, un anciano le predicó el Evangelio y comenzó este proceso de conversión, de vida distinta para Pablo. Y por eso dice Pablo estas bellísimas palabras, pero Dios me había elegido desde el celo de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Y así comienza la historia de este personaje. Tenemos la historia de estas dos muy buenas amigas de Jesús, Lázaro, las dos hermanas de Lázaro, Marta y María, que entablaron una gran amistad, una profunda amistad con Jesús. Conocieron muy bien a Jesús. Y hay aquí, en el Evangelio de Lucas, esta, podríamos decir, doble situación. La de María, que se sentó a los pies de Jesús a escucharle, a llenarse, a cargarse de toda aquella enseñanza de Jesús. Y Marta, que estaba ocupada en los quehaceres. Podríamos justificar la actitud de Marta diciendo, bueno, si Marta no preparaba la comida, ¿qué iban a comer? Si no estaban los quehaceres de la casa, ¿cómo iba a resolver? Hay una reflexión del Papa Francisco donde dice que al huésped se le rinden honores. Y si Jesús era el huésped, tanto María como Marta debían estar ahí pendientes, así pasarán ese día de hambre, pero al huésped se le atiende con mucho cariño. De allí, justamente, esta frase de Jesús. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, pero siendo así que una sola es necesaria. Y María escogió la mejor parte. Y yo creo que en nuestra vida cristiana vamos poco a poco viviendo un cristianismo muy superficial, de una gran superficialidad, producto, en muchos casos, de una evangelización que no ha calado en el corazón. Así, al estilo de Pablo, al estilo de Marta, al estilo de María, al estilo de Lázaro, al estilo de la Magdalena, al estilo de muchas mujeres y muchos hombres, no solamente cercanos a Jesús, sino que conocieron, de alguna manera, porque se les predicó a Jesús. Me llama poderosamente la atención la reflexión de San Ignacio de Loyola, que está basada justamente en una verdadera conversión, al estilo de Pablo. Dice, conocer y gustar interiormente a Dios por medio de Jesucristo. Es una frase, caramba, bien densa, bien sustanciosa, bien profunda. Y ya diría yo que con la primera palabra tendríamos nosotros mucho en qué reflexionar y qué pensar. Conocer, conocer, conocer. ¿Realmente conocemos a Jesús? ¿Realmente hemos establecido una relación de profundidad, de intimidad, de amistad con Jesús? ¿Conocemos realmente qué es lo que Jesús quiere, qué es lo que Jesús propone, qué es lo que Jesús le gusta? Muy probablemente, Marta estaba preparando el platillo favorito de Jesús. Pero en ese momento, vuelvo y repito, como dice el Papa Francisco, el huésped merecía su atención. Por eso, yo creo que hay esa superficialidad que, por un lado, no nos permite conocer y, por otro lado, no nos permite saborear, gustar interiormente en nuestras vidas quién es Jesús. Jesús. Por eso, Pablo, mediante sus testimonios de conversión, nos hace ver que la vida en Cristo es algo que cambia, que transforma, que convierte interiormente y que los demás lo notan. ¿Qué decían de Pablo? El que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe y fue un trotamundo de la fe, predicó en muchas comunidades. para que esto se realice es necesario que cada uno de nosotros tengamos, como decía el Papa Juan Pablo II, un encuentro personal con Jesús. Una vez más, se insiste en esta idea de amistad, de conocer, como San Ignacio de León lo propone, el Papa Juan Pablo II, igual, conocer un encuentro personal con Jesús, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Y cuando el hombre llega a tener esta experiencia interior, no solo se transforma él mismo, sino que todo su alrededor se transforma, pues, es capaz de llevar el buen aroma del Evangelio a todas partes, donde vaya. De ahí que estas lecturas de hoy nos llevan como que a darnos cuenta y a preguntarnos ¿tendremos nosotros la valentía, el coraje de responder? ¿Tendremos nosotros como que la decisión de tomar, verdad, muy en serio este conocer a Jesús? ¿Por qué no nos tomamos unos minutos, pocos, de nuestro día agitado para elevar nuestro corazón a Dios y darnos cuenta de toda la belleza que Él ha puesto a nuestro alrededor? me parece que el Papa Francisco ha dado en el clavo verdaderamente utilizando este algo popular y sobre todo con esta bellísima encíclica de mensaje Fratelli Tutti, creo que abre una puerta muy amplia, muy ancha, muy bella, sumamente interesante para nuestra vida cristiana y sobre todo para nuestro compromiso cristiano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para todos los hombres. A cada una de las súplicas respondemos, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos, por la Iglesia que anuncie la buena noticia del Evangelio a todos los hombres, especialmente a los que viven alejados, a los que no tienen fe o persiguen a los que actúan por convicciones evangélicas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos, por el Papa y los obispos escogidos por Dios para apacentar a su pueblo, para que la sabiduría del Espíritu Santo sostenga, ilumine y oriente el ministerio que les ha sido confiado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos, por los que sirven a las naciones con el ejercicio del poder, para que lo hagan conforme al plan de Dios, respetando la vida desde su concepción y promoviendo la defensa de los valores de la persona, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos, por nosotros reunidos en el nombre del Señor, para que contemplando su palabra la hagamos vida en bien de nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos, escucha Señor nuestras oraciones y haz que, viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea, Señor, Dios nuestro universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la uva de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque tú eres el Dios vivo y verdadero y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles, y a los santos, proclamamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo de la tierra de tu gloria, o sangre en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor o sangre en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por muchos. Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis Gaso Ángel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate, también, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia, muy especialmente porque nos ofrecemos hoy esta Eucaristía y por todos aquellos que han muerto a raíz del coronavirus. Admítanos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, el Padre Claret y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, nuestro Salvador, a que debemos conocer para poder amar. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los llamados a esta santa comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Quienes no puedan compartir sacramentalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, pueden hacerlo espiritualmente rezando la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh Dios, Señor nuestro, tú has venido a nosotros en tu Hijo para ser nuestro huésped. Que en nuestra vida de cada día estemos siempre abiertos a cualquier hermano en necesidad. Ayúdanos a reconocerte, y a acogerte en todos los que se acercan a nosotros. En cada encuentro humano, ofrécenos tu gracia y tu amor por medio de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y permanece con nosotros ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios, en esta Eucaristía nos has iluminado con la palabra de sabiduría de tu Hijo y nos has dado su plan de fortaleza para seguirla sin vacilación. Cólmanos con la fuerza y sabiduría de tu Espíritu para caminar con Jesús y para darte gloria y alabanza a ti, Dios nuestro. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos, que nos transformemos en lo que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Deseamos sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Oremos por Venezuela, por el mundo entero, por sus necesidades, pidamos por las autoridades, muy especialmente por aquellas personas que han muerto a raíz del coronavirus y aquellas personas que se ofrecen como por la salud de las demás personas. Pidamos también por los bienhechores de nuestra parroquia y muy especialmente por las vocaciones sacerdotales del Arquidioso de Silmaracaibo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros de los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con la inmensa alegría de ver el brazo de esta Eucaristía y con el deseo profundo, como dice San Ignacio de Loyola, de conocer para poder amar profundamente a Jesús, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz y santa noche para todos. Amén. Amén.